David, o Kate o Destiny. Tiempo. ¿Cuál es el nombre real de Miley Cyrus? Me suena Destiny, pero no estoy totalmente... Me suena, Fabián. ¿Te suena? Destiny. Le doy, ¿no? Cinco segundos. Es correcto, Destiny Hope Cyrus. Continuamos jugando. Atención. Estas son vuestras dos opciones. O Jesús Lindy Ubrique o Kiko Rivera. Tiempo. ¿Quién sufrió un esguince de tobillo durante el rodaje de Torrente 4? Kiko Rivera. Dale, dale. A cinco segundos. Kiko Rivera. Kiko Rivera. ¡Fue Kiko Rivera!